Gracias por mantener la sintonía. Ahora queremos presentarles a un dúo que han tenido mucho éxito en el mundo de la música, específicamente en el género de la bachata. Para hablarnos de su más reciente producción musical, de la cual están promocionando el tema ¿Qué faltó? Nos acompañan en nuestro programa Carlos y Alejandra. Bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias. Ustedes son de los, diría yo, diríamos nosotros acá en Encuentro Latino, de los que fundaron este programa. Porque ustedes son de los originales con nosotros. Sí, sí, sí. Pero contentas de poder estar aquí presentándoles nuestro nuevo sencillo que faltó después de casi, ¿cuánto tiempo de estar aquí? Casi 10. Vamos para 10 años juntos. Yo quiero comenzar hablando de esto porque sabes que en todo lo que hacemos cuesta trabajo y esfuerzo. En cualquier, en los negocios, en la medicina, pero en el mundo de la música es muy entretenido, es muy bonito, pero se trabaja fuerte. Casi 10 años. Cuéntenme sobre eso. No ha sido nada fácil. Definitivamente aún se trabaja mucho, nos sentimos bendecidos. No todo el mundo puede viajar al mundo y hacer su vida, ganar su dinero haciendo lo que en verdad es lo que tú amas. Por más trabajo, por más que nos cueste, somos bendecidos y hemos trabajado fuerte. Son 10 años y fíjate, solamente tenemos dos discos en 10 años. Y hemos lanzado varios sencillos, ya tenemos como cuatro años lanzando varios sencillos. Ahora los fanaticados de nosotros han pedido un CD completo de nuevo, entonces estamos trabajando eso y promocionando lo que será el nuevo disco de Carlos Alejandra. El primer sencillo se titula ¿Qué faltó? que ya está disponible en iTunes, lo pueden escuchar en YouTube, en todos los lados y pronto por ahí viene el video. Ustedes, Alejandra y Carlos, ustedes se han adaptado a los tiempos, porque mucha gente dirá en aquellos años, había que sacar una producción todos los años, había que sacar una producción todos los años. Ahora no. Pero ustedes se mantienen trabajando constantemente y como acaba de decir Carlos, con dos producciones, pero constantemente con sus videos, sus promociones y presentaciones. Exactamente, pero estamos muy contentos de esta nueva etapa de Carlos y Alejandra. Tuvimos un corto receso de la música, Carlos estuvo trabajando en sus proyectos como solista y yo también estuve trabajando en los míos y otros negocios que tengo. Pero muy contentas, muy positivos los dos trabajando juntos. Este momento sentimos como que Carlos y yo tenemos como que el control completo de lo que es Carlos y Alejandra, somos los que tomamos la última decisión que es muy importante en la carrera de un artista. Hemos tenido muchas experiencias que de verdad hemos aprendido, pero gracias a Dios que estamos los dos juntos con esas mismas ansias y esas mismas ganas de seguir trabajando. Más maduros, ¿cierto? Más maduros, claro que sí, más maduros. Definitivamente. Y con más conocimiento del negocio. Así es, que es importante. Que ha cambiado bastante, como tú dices, antes necesitábamos esa disquera y todo eso, pero ahora con los social medias y lo que iTunes y todo eso no necesita realmente esa disquera grande. Eso, Alejandra y yo hemos aprendido bastante del negocio y yo creo que le hemos sacado el provecho y hemos tenido la dicha de viajar por el mundo. Europa, México, Honduras, todo de U.S. lo mantenemos, aunque no escuchen a cabeza, Alejandra, constantemente en la radio siempre estamos on tour, which is a blessing. Ustedes lo mencionan porque ya las cosas han cambiado. Pero antes de todo era basado, más que todo, en las emisoras radiales. Exacto. Ah, que si está sonando mi tema, solamente y obviamente algunas participaciones de televisión. Pero hoy en día es primero el social media. Si no están vigentes en las redes sociales, no eres artista. No eres artista porque es que está la gente que sigue la música. Exactamente. Yo creo que eso es algo que nos hemos dado cuenta ahora que en la radio no es como era antes, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos el internet y así hemos llegado a diferentes partes del mundo y de verdad que muy agradecidos con toda esa gente que nos siguen en nuestro CY official Instagram. Sí, sí. ¿Qué es lo que tú estás comiendo? Yo creo que ellos tienen que ver lo que te comienes. Nosotros seguimos Alejandra, Alejandra es buena. No, Alejandra es buena. Yo soy adicta a todas esas cosas. Esa es la suerte que nosotros como, we complementen each other, donde a mí me falta, ella lo pone y donde a ella le falta, yo lo pongo. O sea, hacemos un buen duro. Buen equipo. Mira, y hablando de eso, yo chequeando el Instagram de Alejandra, que estamos amigos ahí, vi que estuvieron recientemente en Toronto, Canadá. Háblenme esa salida espectacular. Ustedes, tremendo. Increíble. Así, debajo de la tarima saliendo. Sí, sí, fue algo increíble. Eso fue idea del dueño de la discoteca de esta noche. Dijo, do you guys want to come up, you know, de un elevator. Y we're like, ¿de adónde? Y fue que nos demostró que era que el piso salía de abajo. Pero algo increíble, la aceptación del público en Toronto, algo increíble. De verdad que nos sorprendemos. Como cada vez que alejamos a estas diferentes partes del mundo y vemos la aceptación, algo increíble, algo que de verdad nos sigue llenando. Sí, que Alejandra y yo no tardó en ver la aceptación del público. O sea, al inicio de nuestra carrera, Alejandra y yo no nos soportábamos. Para decirte la verdad, ella grababa una hora, yo grababa otra hora. Entonces, al ver esa aceptación del público, es como una magia cuando tú estás en tarima. Por lo que yo mencionaba, la aceptación de la madurez, es parte de la madurez. Esa energía, la energía que te brinda el público y cantando tus canciones, es un sentimiento indescriptible. Alejandra y yo decidimos, mira, vamos a parar, vamos a trabajar, estamos bendecidos. Y no, es que usted tiene un público que lo sigue ahí. Tú sabes que eso a veces, en muchos de los artistas que son duetos o que pueden ser tríos también, yo en un momento, mira, yo quiero hacer mi cosa solo. ¿Cómo ha pasado? Para no mencionar nombres, gente muy famosa y después no le ha funcionado. Porque acostumbraron al público a ese grupo, a ese dúo, a ese cuarteto a veces. Y es bonito, es bueno que ustedes sigan así, porque como ustedes lo dicen, mira cómo está la gente. Sí, de verdad, como dije al principio, hemos trabajado en nuestro proyecto como solistas, pero la aceptación, por lo menos en mi caso, no ha sido la misma aceptación que estamos trabajando con Carlos. ¿Dónde está Carlos? ¿Qué es Carlos? Entonces ya sabemos que hay algo especial aquí en el tubo que hay que conservar y seguir luchando. Ustedes tienen que ahora cosechar todo eso que sembraron en todos esos años. No lo dejen perder. Hábleme de esta nueva producción. ¿Cuántos temas tiene la producción? ¿Cuántos ha escrito Carlos? Que sé que tiene una muy buena escritura por ahí. Bueno, la mayoría de los temas de Carlos Alejandro, yo lo escribo. He tenido la lista de trabajar con Wise. Wise ha trabajado con Pina Records, muchísimas canciones del doctorado de Wise, un paquetón sin números. Y con Jorge Luis Piloto, grabé un tema, pero ya lo demás lo compongo yo. Este disco, estamos ahora mismo en el proceso de grabar las canciones. Ya hemos grabado como cinco hasta ahora, pero tenemos como cuatro meses hasta que salga, acabamos de lanzar el primer sencillo que faltó. Nos vamos a promocionar ese primero por ahora, por uno, dos, tres meses. Luego cambiamos a otro sencillo y luego lanzamos el disco. Pero estamos muy contentos y ansiosos de que salga porque, como tú dices, hay que adaptarse al tiempo. Lo que van a escuchar ahora no va a ser lo que escucharon hace diez años. Nos hemos adaptado y Alejandro y yo no siempre estamos de acuerdo en el estilo. Pero ahí vamos chocando cabezas, pero vamos para adelante. Claro. Y de eso se trata. Porque así se saca lo mejor. Sí. Exacto. Es algo que hemos aprendido a través del tiempo es cómo comunicarnos y cómo a veces yo dar mi basura. Sería también. Pero siempre tener esa comunicación y poder tener esa libertad de expresarnos nuestras ideas. Y siempre nace algo bonito. Sí. Siempre, you know, put our best work out forward y... Ustedes, yo creo... Yo creo que la química es sí. No sé qué. Y ya lo que le faltaba era la madurez que, como comentan, ya la tienen. Es decir que ahora, ahora es que viene el triunfo. ¿Cómo que ustedes dicen en su slogan? Ahora sí es falta. Exactamente. Entonces yo creo que sí. Mira, yo quiero que ustedes canten un pedacito a capela. No se preocupen por las tonalidades. Yo entiendo que no hay guitarra, no hay nada. ¿De qué faltó para despedirnos? Hoy he perdido la fe, en el amor que pensé, que yo sentía por ti. Nunca pensé imaginar, que el fuego se iba a apagar, que existe vida sin ti. El amor me traicionó, cuando él me enamoró. No hablo de fecha con fin, dijo entrega al corazón. Cierra los ojos que yo me encargo de esto por ti. ¡Hey, un aplauso aquí en el estudio! Lo que faltó, no faltó nada. Esa melodía es tan buena. Muy bonita. Yo lo felicito, señores. Y lo esperamos que le vamos a dar una primicia de parte de ustedes que van a participar en el mes de diciembre con un especial ustedes musical en el Encuentro Musical Navidad. Encantado de poder participar de ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Para más información sobre Carlos y Alejandra, usted puede llamar al número de teléfono 978-884-3508. Usted también puede enviarle un correo electrónico a la dirección que está en pantalla o visite sus páginas en las redes sociales. No se olviden. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta entrega de Encuentro Latino. Para más información sobre nuestro programa, usted puede llamarnos al número de teléfono 617-789-4400 o visite nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y nuestra página de internet, encuentrolatinotv.com. Yo soy Ángel Salcedo, dándole las gracias por su sintonía e invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Este ha sido Encuentro Latino, el programa que le da mucho más. Hasta la próxima semana. Encuentro Latino, el programa que le da mucho más. Encuentro Latino, el programa que le da mucho más.